Lee Tessy en 3, 2, 1 Bueno, el siguiente texto se llama Veneno El veneno de los alacranes puede matarme Extrañarte puede matarme, así como también el hecho de escribirte un texto hace colocarme en el ojo de un insecto que solo está caminando en mi casa con exceso de humanidades El veneno de los alacranes puede matarme Me coloco cerca cuidadosamente del temor de mi madre e intento matarlo como lógicamente olvidé todo lo que me enseñaron los dibujitos Para ese momento el alacrán no podía tener nada más que matar El veneno de los alacranes puede matarme Y así como algo bíblico e inesperado suena en la radio de mi abuela el verso Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Es como si me dijeran de lejos ¿En serio vas a matarme? Como mataste al mejor amor de tu vida Así es como agarro el cartón Llevo a la toxicidad de la naturaleza, según mi vieja Afuera y digo El veneno de los alacranes me vuelve pensando ¡Gracias!